En la Usina del Arte se está desarrollando el V Congreso Internacional de Turismo Idiomático, el valor del idioma como recurso turístico, económico y cultural. Nuestra entidad es la Asociación de Centros de Idiomas, que es una entidad que tiene 21 años, agrupa toda la oferta calificada, es decir, centros que tienen garantías de calidad académica y trabaja codo a codo para este evento y para muchos de otros tipos de acciones con el Ministerio de Turismo de la Nación, del ImproTour y otras entidades públicas y privadas como la Cámara Argentina de Turismo, para el desarrollo y la promoción de lo que es el turismo idiomático y los destinos de Argentina en todo el mundo. Sí, hay una tendencia que empieza hace 10 años, si bien Argentina siempre ocupó un lugar importante en lo que es el desarrollo de español lengua extranjera, en los últimos 10 años vivimos el boom del turismo idiomático donde llegan miles de estudiantes anualmente a conocer Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Bariloche, que son los destinos preferidos en ese orden por estos estudiantes internacionales. La Argentina en este momento es el segundo destino, desplazando a México, Costa Rica y otros países, segundo destino detrás de España, es decir, primer destino de Latinoamérica. La Argentina recibe unos 50.000 estudiantes al año, de esos estudiantes la gran mayoría están promediando la universidad, es decir, 21 o 22 años. También es verdad que hay una tendencia a otro tipo de segmento de público que son estudiantes más grandes de posgrados o profesionales que también vienen a estudiar la lengua y también estudiantes de nivel medio, pero el grueso de los estudiantes está en promedio de las universidades. El español tiene un gran potencial y ese potencial lo explica el interés que existe en muchos mercados por Latinoamérica y el crecimiento del español, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos en los próximos años pasará a ser el país hispanohablante más grande del mundo, sobrepasando a México. Entonces, este potencial que tiene la lengua y este valor que se le está dando a nuestros países hace que el español sea cada vez más requerido y cada vez más elegido. Hay un estudio reciente de Europa donde es el idioma que más creció en el sistema educativo de los países como Francia, Alemania, el Reino Unido, Suecia, es el idioma más elegido por los estudiantes en los últimos años. Entonces, creo que hay un potencial de crecimiento muy grande y en eso justamente se está trabajando desde los congresos para tener una oferta calificada y tener también un sector académico y turístico, porque el congreso reúne al sector académico y turístico, preparado en toda su cadena de valor para este desafío.